Estamos hoy en la Puerta del Sol convocando la Marea Blanca. Seguimos reivindicando los riesgos de cesanidad hechos por el Gobierno del PT. En Madrid, concretamente, lo que salimos a denunciar, de reivindicar con esta movilización, es la carencia de medios que tiene nuestra sanidad. La sanidad pública cada vez está deteriorando más, la falta de inversión es notable, la forma en la que se está atendiendo la propia campaña de vacunación es un ejemplo de que no se está tomando en serio la gestión de la sanidad pública porque se está externalizando en lugar de abrir los centros de salud de atención primaria, que es donde realmente se debería de estar haciendo la campaña de vacunación, o cómo a los ciudadanos se les está también haciéndose desplazar de una punta a otra de la propia comunidad para acudir a espacios donde no están ni siquiera bien organizados. No se están reforzando con plantillas ni se está haciendo un reconocimiento profesional a las plantillas después del esfuerzo que han hecho. Los hospitales siguen teniendo carencias, muchos de ellos, los que se construyeron y que están en manos de promotoras inmobiliarias, siguen sin tener los recursos suficientes para atender con una mínima calidad. Y muchos y muchas de los centros de vacunación, como puede ser el central, carecen de las mínimas capacidades a la hora de, por lo menos, programar, programar de manera, digamos, un poco rigurosa la campaña de vacunación. Hay personas de una edad avanzada que esperan horas a la cola de estos pabellones y pensamos que es la sanidad pública la que tendría que estar al frente de esta campaña de vacunación. Es súper importante, antes del 4 de mayo, bajo nuestro punto de vista, que los ciudadanos y las ciudadanas entiendan que cuando salgan a votar están eligiendo un modelo, un modelo de sanidad. Nosotros creemos que la que protege desde el punto de vista sanitario y que de alguna manera permite mantener estatus de salud, ratios de salud decentes en la sanidad pública. Y por eso vamos a salir todas las veces que sea necesaria a defenderla. Madrid lleva gobernado por el PP demasiados años, son demasiado tiempo de recortes. Entonces pensamos que el gobierno tiene que cambiar. Después de esta pandemia y la gestión que se está llevando a cabo, creemos que el cambio es necesario. ¡Gracias!